Bien, vamos a pasar, si no hay más pedidos, a la orden del día. Voy a presentar al doctor Santiago Estuqui Portocarrero, médico psiquiatra del Hospital Víctor Arco Herrera, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro de nuestra junta directiva, autor de libros como Breve Historia de los Tratamientos Biológicos en la Psiquiatría, el libro de loquerías, maquinomios, manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima y varios artículos de revistas científicas, entre ellos tenemos la depresión de José María Arguedas, otro artículo sobre eugenesia, medicina y psiquiatría en Perú, otro artículo sobre apuntes sobre la locura en el biorreinato en el Perú y muchos otros artículos. Él nos va a deleitar esta tarde con una presentación de su tema, la biografía del doctor Ideyo Noguchi Noguera. Tiene la palabra el doctor Santiago Estuqui. Muchas gracias, doctor Morales. Voy a subir la presentación. Vamos a hablar ahora de Hideyo Noguchi. Hideyo Noguchi es un personaje muy importante, no solamente para el Japón, sino también para otros países como el Perú, Ecuador y para todo el mundo, en realidad, por los descubrimientos que hizo y que vamos a relatar en la presentación de hoy. Él nació el 24 de noviembre de 1876, que fue el año 9 de la era Meiji, en Fukushima, Japón. Su primer nombre fue Seisaku Noguchi. Es importante tener en cuenta que en Japón, cada vez que había un nuevo emperador, se iniciaba nuevamente una nueva era. Y en particular, el emperador Meiji fue conocido porque abrió las puertas de Japón al comercio y a la cultura en general de Occidente. Entonces, es así que, curiosamente, el nacimiento de Noguchi más o menos se acerca a esta apertura del Japón hacia los países occidentales. Su primer nombre fue Seisaku, como decían, que luego lo va a cambiar, como vamos a explicar. Él era parte de una familia humilde, de padres campesinos, y de niño, muy pequeño, sufrió, lamentablemente, un accidente que le estropeó la mano izquierda. Y esto iba a influir en su carrera posterior, como vamos a ver. Aquí está Noguchi, Seisaku en aquel entonces, de pie. Como vemos, su mano izquierda está cubierta justamente por la deformidad que tuvo por el accidente. Está junto con un amigo entrañable que era Yasuhei Yawa. En 1896, viajó Seisaku a Tokio a estudiar medicina. Y obtuvo el título en solo 18 meses. Tan pronto terminó de estudiar, entró a trabajar en el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Shibasaburo Kitazaki. En 1898, cuenta la historia que Seisaku leyó Tosei Shosei Katagi, una novela bastante difundida en aquel entonces, en la que, por esas curiosidades del destino, el protagonista se llamaba también como él Seisaku y se apellidaba Noguchi. Era casi un homógeno. Y este personaje fracasa como estudiante de medicina, pues se da una vida licenciosa. Entonces, se dice que, a raíz de eso, y para no subir su ejemplo, Noguchi cambió su nombre por Sireyo. A partir de ahí empezó a llamarse Sireyo, siguiendo una costumbre japonesa de aquel entonces de cambiarse el nombre cuando uno llega a la vida adulta. Sireyo significa gran hombre para el mundo. En 1900, él viajó a los Estados Unidos a los 23, 24 años. Dio la vuelta al mundo prácticamente y en 1902 ya había publicado su primer artículo en inglés, que es el que podemos ver acá, ¿no? El veneno de serpientes en relación a la hemólisis, la bacteriólogia, bacteriólogia y la toxicidad. Trabajó entonces como asistente de Simón Flexner en la Universidad de Pensilmane. Simón Flexner se va a convertir en un personaje muy allegado a él, va a ser prácticamente su protector. Y lo va a ayudar a lo largo de toda su carrera. En 1902 ganó una beca y viajó hasta Dinamarca tras haber pasado primero por Alemania a profundizar estudios sobre serología en el Staten Serum Institute. En 1904 ya de regreso a los Estados Unidos ingresó formalmente al Instituto Rockefeller de Investigación Media en donde Rob Flexner se había convertido en el presidente. Él va a trabajar en Moguchi en el Instituto Rockefeller hasta sus últimos días. En 1905 Sodin y Hoffman identificaron al preponema pálido y lo asociaron a la cinta. esto dio pie a una serie de investigaciones en torno a esta bacteria para descubrir pruebas que la detectaran y más adelante va también a llevar a un gran descubrimiento que lo vamos a ver. En 1911 Moguchi buscó una prueba alternativa a Wasserman Wasserman que era la prueba que se utilizaba en aquel entonces y para eso aplicó extracto el preponema pálido que a eso le llamó luechino a 254 personas con cítulos y 146 niños control de un orfanato. Esto dio lugar a toda una polémica en aquel entonces incluso Moguchi fue denunciado por la sociedad antidiseccionista de Nueva York. Esta era una sociedad que había nacido para proteger a los animales de experimentos en los laboratorios pero en aquella época no había una normatividad que protegiera a los seres humanos contra los experimentos por lo cual la defensa de estos niños la tuvo que asumir una identidad que defendía a los animales. el personal Moguchi salió bien librado de esta situación y dos años después en 1913 descubrió un punto común el preponema pálido entre las cosas que tenían la parálisis general progresiva. Este descubrimiento fue bastante importante porque se pudo por primera vez encontrar una etiología orgánica infecciosa en este caso para una enfermedad que hasta ese momento se consideraba mental. De hecho un porcentaje importante de las personas que estaban en los hospitales psiquiátricos padecían de parálisis general progresiva. Entonces decíamos que este descubrimiento dio la vuelta al mundo de hecho esta es la publicación que hizo Moguchi con Moore en el Journal of Experimental Medicine de 1913 y le dio fama mundial como estaba modificado. Acá está Hideo Noguchi con Simón Flexner que como habíamos dicho era su protector en los Estados Unidos y abrió las puertas a Occidente y él mismo Simón Flexner era ya el presidente del Instituto Rotezuela de Investigación Médica. En esos años en 1911 si no me equivoco Hideo Noguchi se casó con Mari Loretta Darby a quien vemos en esta foto y siguió con ella hasta el final de sus vidas. En 1915 regresó por un tiempo al Japón y fue recibido con todos los honores. Luego volvió a los Estados Unidos y emprendió una serie de viajes que no vamos a detallar por cuestiones de tiempo pero sí vamos a precisar aquellos que resultaron más importantes. Por ejemplo en 1918 Diafaua Ayatil en el Ecuador para estudiar la fiebre amarilla y afirmó haber descubierto una espiroqueta como agente causal que fue la leptospira icterodilis. Luego vamos a volver sobre este punto. Incluso elaboró un suero supuestamente neutralizante y hasta una vaquina. Este supuesto descubrimiento de la leptospira icteroides le valió toda clase de agasajos en el país vecino de Ecuador. Antes de eso en su viaje de regreso a Japón se reencontró con su madre con quien se tomó esta foto que podemos ver en 1915. Acá lo vemos al centro en Guayaquil Ecuador. Entonces decíamos que aquí recibió toda clase de homenajes se le nombró inclusive coronel honorario del ejército ecuatoriano y aquí lo vemos uniformado en esta foto y se le en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical de Guayaquil existe una placa en la cual dice claramente que Noguchi descubrió el germen de la fiebre amarilla todavía se seguía creyendo que esta espiroqueta supuesta que él había mencionado era el agente causal de la fiebre amarilla después se vio que no era así en 1920 Noguchi llegó a Paita en el Perú buscando nuevamente la fiebre amarilla pero cuando llegó ya no encontró casos de esta enfermedad se había apagado la epidemia viajó entonces a Lima visitó los hospitales 2 de Mayo y Santa Ana y fue nombrado profesor honorario de la Universidad de Lima que en ese momento era el nombre de la Universidad Nacional de San Marcos no es la Universidad de Lima de ahora sino el nombre de la Universidad de San Marcos en aquel entonces fue recibido por el presidente Leía quien le ofreció contratarlo para ser director de un instituto de investigación en Perú pero él no aceptó hay una anécdota que dice que cuando estuvo acá Noguchi un grupo de inmigrantes japoneses se quejó del racismo en el Perú y él le respondió a mí me tratan como si fuera una deidad donde quiera que no desconozco cuál habrá sido la reacción de los inmigrantes en 1926 Noguchi confirmó que la Bartonella Basiliformis es el agente causal de la verruga peruana y la fiebre de la orolla cuando estuvo acá en el Perú probablemente le nació el interés por esta misteriosa enfermedad casi exclusiva de nuestro país y que había llevado pues a un estudiante Daniel Alcíes Carrión a la autoinolación entonces si bien Barton había ya descubierto la bacteria que llevó su nombre posteriormente la Bartonella Basiliformis y ya existía pues el dato de Carrión de que la fiebre de la orolla era la misma enfermedad que la verruga peruana todavía quedaban muchas dudas en aquel entonces y probablemente esto tenga que ver como dicen algunos autores con la idea de que mientras no se ha corroborado el dato por un extranjero entonces no tiene totalmente credibilidad lamentablemente y bueno Noguchi fue el extranjero que confirmó con otros probablemente que la Bartonella Basiliformis era el agente causal de la verruga peruana él también estuvo de acuerdo con que era la misma enfermedad que la fiebre de la orolla y además también confirmó que el vector era el plebótomus berrucal actualmente conocido como luxomía berrucal acá vemos una foto de Noguchi en Paita acá está en Lima justamente en el Paraninfo de la Universidad de San Marcos este es el artículo de el artículo en el cual Noguchi publica su descubrimiento sino la corroboración de que la Bartonella es el agente causal de la de la que él mismo ya también apoya que se le llama enfermedad de Carrión como dice acá y por otro lado este es un artículo en el cual él también corrobora el descubrimiento de que el agente vector es el plebótomus berrucal ahora lamentablemente también hubieron muchos hechos que resultaron adversos para Noguchi el primero de ellos fue que en 1927 él propuso al bacterium granulosis común como el causante del tracoma ocular pero luego se descubrió que aquel no era más que un saprofito incluso hubo un médico norteamericano que se colocó esa bacteria en los ojos para demostrar que no era el agente causal después se descubrió que el nuevo agente era la planilia tracomática también Noguchi planteó que la poliomedicina era causada de un protozoario pero luego se descubrió que en realidad era un virus desde 1925 ya se venía cuestionando la existencia de la leptospira y peroides que parecía que solo Noguchi la podía aislar y nadie más entonces Noguchi contrariado por este cuestionamiento viajó hasta el África enviado por el Instituto Rockefeller y él llegó a plantear que la fiebre amarilla americana era distinta a la africana o sea que la fiebre americana sí era por su leptospira esteroides pero que la africana debía responder a otra gente pero los cultivos que le envió a Estados Unidos resultaron negativos para su leptospira esteroides sabemos que posteriormente se descubrió que el agente causal de esta enfermedad es viral en realidad pero lamentablemente Noguchi contrajo la fiebre amarilla mientras estaba en el África y falleció pocos meses después víctima de esta enfermedad el veintiuno de mayo esta es la tumba de Noguchi en un cementerio de Nueva York en Estados Unidos donde se encuentra junto con su espada y en su epitafio dice a través de la devoción a la ciencia él vivió y murió por la humanidad se ha escrito sobre estos errores que cometió Noguchi y hay que entender pues que la ciencia avanza en torno a no solamente descubrimientos victoriosos sino muchas veces también a equivocaciones quizás la excesiva confianza que tuvo Noguchi en sí mismo lo llevó a no corroborar muchos de los datos que publicaba entonces esto puede haber llevado a que con mucha seguridad él afirmara algo sin que se haya podido corroborar fehacientemente sin embargo esto no quita por supuesto mérito a sus descubrimientos ni a todo lo que él aportó a lo largo de su vida Noguchi llegó a hablar japonés inglés alemán danés español fue condecorado con la orden de Dannebrock en 1913 en Dinamarca la orden de Isabela Católica en España en 1913 la orden de la estrella polar en Suecia en 1914 la orden del sol naciente en el Japón en 1915 el premio de la Academia Imperial del Japón en 1915 fue nominado numerosas veces al premio Nobel en 1913 1914 1915 1920 21 24 25 26 y 27 pero por alguna razón nunca se le fue conseguido quizás sería un buen motivo de investigación histórica el por qué fue postulado tantas veces y nunca pudo conseguir publicó más de 200 artículos sobre sífilis tuberculosis talcoma poliomielitis rabia derruba peruana fiebre amarilla y fiebre de las montañas rocosas Moguchi figura en estampillas en monedas conmemorativas su rostro está en el billete de mil yenes de Japón lo cual es hasta cierto punto idónico dada su pobreza familiar en sus orígenes inclusive Moguchi ha sido aparecido en animes como vemos en este dibujo que está junto a Astrodol hay un museo en el Japón este es el portal que puede entrar y bueno las que entienden japonés van a poder dar un tour bastante didáctico incluso en el museo si no me equivoco hay un robot de Moguchi vamos a verlo y No tendríamos el tiempo suficiente para hablar de todos los lugares que de alguna forma le rinden homenaje a Noguchi. Solamente mencionaremos este instituto memorial que queda en Ghana, justamente el lugar donde pasó sus últimos días, Noguchi. Y por supuesto dos lugares en nuestro país, que son el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Higeyo Noguchi y el Colegio Peruano-Japonés Higeyo Noguchi. Esta es la bibliografía que he utilizado. Finalmente podemos decir que a modo de resumen, la guía de Noguchi, los logros, la dedicación que él tuvo a la investigación, pueden ser parte debido a su tesón, a su interés por sobresalir que tuvo tempranamente y que incluso se puede notar en el significado del nombre que él adoptó. Algunos han también mencionado el factor deshumano, aunque pueda parecer algo fuera de lugar, pero quizás esta deformidad por la que probablemente haya sido objeto de rechazo en algún momento, lo llevó a no quererse dedicar a la práctica médica propiamente, sino a la investigación. Bueno, todas esas son especulaciones. El hecho concreto es que la obra de este personaje trasciende el tiempo y, pese a sus errores, ha logrado conseguir un sitial en la historia de la ciencia. Muchas gracias. 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 Gracias.